La de hoy es una gran noticia que indica que es posible hacer las políticas de otra manera, hacer las políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas. Cuando existe voluntad política para ello, es posible hacer otro tipo de políticas públicas y la de rentería es la mejor prueba de ello. El tema de la vivienda es una de las cuestiones a resolver de manera urgente desde las instituciones públicas porque condiciona los proyectos de vida de miles y miles de personas, sobre todo de aquellas personas más jóvenes. Hace falta actuar y hace falta actuar ya. El Ayuntamiento de Rentería ha dado un paso muy importante en esa dirección, pero hay que recordar que para aplicar la ley en su conjunto todavía quedan pendientes bastantes trabajos en manos del Gobierno Vasco y diputaciones forales gobernadas por el PNV y el PSE. Y creemos que en eso ya vamos tarde y creemos que se ha acabado el tiempo para poner más excusas porque los antecedentes no son nada buenos. Tenemos que recordar que el Gobierno Vasco recurrió esta ley para obstaculizar su aplicación y ahora no quiere que se acelere la declaración de zonas tensionadas a toda la comunidad. Hay una falta de voluntad política tremenda y queremos hacer una pregunta al Gobierno Vasco. ¿Cómo es posible que el Gobierno del PSN en Afarroa vaya a declarar en un plazo de tres meses todas las zonas tensionadas y aquí el Gobierno Vasco diga que eso no se puede hacer? ¿Cómo es posible lo que se puede hacer en un sitio no se puede hacer en otro? Insisto, la de hoy es una buena noticia, pero es urgente que todas las instituciones se pongan a trabajar en la misma dirección para empezar a resolver el problema de la vivienda. Para ello hace falta voluntad y ambición política.